Volvemos al cine ahora porque después de cosechar aplausos en la última edición de La Berlinale llega el próximo 13 de marzo La Tercera Orilla, que es la nueva película de Celina Murga, talentosísima, arranca la película con Martín Scorsese, presenta, claro, ella trabajó, fue su mentor en la beca Rolex. Celina Murga presenta este drama que decíamos se va a estrenar el 13. La Tercera Orilla está protagonizada por Daniel Veronese, genio y figura, director también, por supuesto, y ahí actuando, junto con Gaby Ferrero y Alian de Betac. La unión, el vínculo entre un adolescente, un joven, ese, ahí lo vemos, y su padre, claro, el padre no los reconoce, tiene una vida paralela, tiene dos vidas, estas cosas, bueno, que uno no puede creer y los chicos que juzgan estas modalidades elegidas por los padres. Una película fuerte, maravilloso, trabajo que ha hecho Celina Murga, quien va a estar en Cartagena, en el Festival Internacional de Cine de Cartagena, compartiendo la masterclass de otro referente ineludible del gran cine mundial, del cine iraní, como es Abaskiar Ostami. Allí estará el 15 de marzo, a las 2 de la tarde hora de Colombia, estará participando este referente del cine argentino, como es Celina Murga, con uno de los hombres más importantes de la nueva ola del cine iraní, como es Abaskiar Ostami. La Tercera Orilla la esperamos el 13 de marzo.